Me escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Escuchamos por internet, www.radionatividad.com, proclamando la buena nueva al mundo. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra en el cielo. Sí, señores, Dios mío, Señor Jesús, gracias a Dios por este momento. Le damos gracias a Dios porque nos permite saber que la salvación es un regalo precioso de Dios. Es un regalo, sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy contentos de saber que Dios no quiere que nos condenemos. Uy, Dios mío, Señor, el inmenso amor de Dios. Por eso necesitamos contemplar al Señor en esos momentos tan de entrega, que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y que también oró al Padre en el momento de, con lágrimas, con llanto, con dolor. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Inmediatamente reaccionó. Dios mío, Señor Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A ver cómo hacemos para nosotros entender ese inmenso amor de Dios. Y al entenderlo y a comprenderlo, pues nos permite ser verdaderamente felices de saber cuál es el fin. Y que tomó todas nuestras limitaciones porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí nada pueden hacer ustedes, dice el Señor. Y yo creo, y por eso le digo al Señor en mi libre albedrío, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Reconozco, Señor Jesús, que nada puedo hacer sin ti. Por eso te doy permiso que entres en mi vida. Te ruego, Señor, que me hagas dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y que yo pueda poner en práctica el mandato de Dios. Que me ayude el Señor. Escucha, Ali. Escucha, Israel. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo su ser. Así que, bueno, vamos a una pausa y volvemos nuevamente para tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes porque este es un momento muy especial. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, bendito sea Dios, estoy leyendo aquí algo muy bello de nada menos que de el diácono Nery Sepúlveda de la diócesis de San Cristóbal. Ay, el título me parece muy bello. La ley de Dios es felicidad del hombre. Escuchamos. Ojalá que podemos escuchar, pero especialmente escucha. Yo ahora digo el primer mandamiento. Escucha, Ali. Sí, eso es para mí. Escucha, Ali. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que voy a hacer? Escuchar. Y esa... Tengo dos oídos para escuchar. Por eso, abre mis oídos para que yo pueda escucharte a ti, Señor. Que yo pueda escucharte. Y que pueda cumplir con este mandato tuyo. Primer mandamiento. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y nos cuesta eso precisamente porque estamos con esa trauma de niño. De ver una imagen que nos hizo daño. Esa imagen es varonil o femenina. Una madre que gritaba tanto y que hacía tanto daño y miedos, transmitió miedos. O un papá también que hacía escándalos, que hacía daños, que dañaba, que se metía nada menos que con la mamá. Dios mío, Señor Jesús. Y eso es grave. ¿Cómo nosotros podemos nosotros ya, los que están escuchando en este momento, que puedan tener la confianza y la seguridad de que podemos hacer que nuestros niños crezcan con la primera catequesis que se la podemos dar nosotros en nuestra casa? ¿Cómo? Empezando por el amor, el amor, Dios mío. Vamos a hacerle atenciones a la mamá de mis hijos. Y la mamá de sus hijos, ¿ah? Usted va a hacer atenciones al papá de sus hijos, no a su esposo, sino al papá de sus hijos. Todas las atenciones, todo el cariño. Eso lo tenemos que hacer para que nosotros podamos entender muchas cosas. Dice aquí en esta experiencia, queridos hermanos, estamos en un tiempo de reflexión y conversión, escribe el diácono Nery Sepúlveda. Dice, dice, hay, el texto que hoy nos propone la primera lectura establece un nexo profundo entre la ley y la vida. Ley de Dios y felicidad. Ley de Dios y felicidad del hombre. La ley que fue dada por Dios al pueblo para librarlo del pecado y de la esclavitud. Moisés inicia con una característica particular diciendo, escucha, escucha. Este verbo significa estar plenamente atento de lo que se va a decir. Cuando se escucha, se interioriza y su vida, y es la viva plenitud alcanzada. La sabiduría y la prudencia, la prudencia. Pues la ley no se puede ver como carga pesada de una vida humana, sino del camino que conduce a la vida en Dios. Entonces, verdad que es una oportunidad para nosotros entender, leer, releer la palabra de Dios para que podamos, y hay otra cosa que nos ayuda muchísimo. Usar la escritura para que usted copie el texto, lo lea, lo relea y lo copie. Entonces, hace usted un ejercicio para que su mente esté funcionando perfectamente. Alguien por allá leí algo que decía que el Alzheimer se atacaba precisamente con la escritura. El usar los cinco sentidos para la palabra de Dios, y sobre todo el tacto. Bueno, el oír, la fe viene por oír, oír la palabra de Dios. No creer que ese texto ya lo conozco, no, yo lo voy a oír, porque en labios de otra persona, en sonido de otra persona, algo me va a dar a mí para yo, dame cuenta que se me había olvidado, o se me había, o no había caído en cuenta. Mirá, qué cosa que dice aquí, o que, o alguien dijo así. Entonces, en aquellos días habló Moisés, dice Deuteronomio capítulo 4, 1, y después el 5 y el 9. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel escucha, ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que lo pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño, dice Moisés, yo les enseño mandatos y preceptos como me ordenó el Señor, mi Dios. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar, en la tierra en la tierra que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos, cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría. ¿Ellos son qué? Su sabiduría. Ay, Dios mío. Ellos son su sabiduría y su prudencia. A los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Tan cercano a nosotros, siempre que lo invocamos. Uy, Dios mío, mire esto. ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte, oye, no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto. Ni dejes que se aparten de tu corazón en los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ajá, a tus hijos. Entonces, ¿quién tiene que dar la catechesis? Usted. Ajá, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los abuelos tienen una oportunidad de dar un mensaje. Pueden dar un mensaje con su ternura, con su amor, para que la gente comience a tener la experiencia con el Dios vivo. Y que nosotros podamos decir ahora que tenemos la oportunidad de decir con mucha confianza, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas. Porque nosotros ahora estamos en la plenitud de los tiempos. Llegó la plenitud de los tiempos. No hace sino dos mil veinticuantos, veinticuatro años, ¿cuántos años habrán? Dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro. Eso, un día para Dios es como mil años, mil años como el día de ayer que ya pasó. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes para seguir conversando sobre esta experiencia que el Señor nos regala. Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escúchanos por internet, www.radionatividad.com, proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, bendito sea Dios por este momento porque sabemos que nosotros podemos recibir un mensaje en cualquier momento. Tenemos que estar alerta, por eso necesitamos reunirnos, ir a tener un encuentro con el Señor. ¿A escuchar qué? La palabra de Dios que hay que escucharla, 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 orarla, orarla, orarla y aprender a tener esta experiencia de dedicarle tiempo al Señor. Habla, mi Señor, que tu siervo escucha. Uy, Señor Jesús, pero parece que todos lo sabemos y nos cuesta mucho escuchar. Uy, Señor, ¿por qué será eso, que somos así? Aquí está el ingeniero Alfirio. ¿Aló? Ay, pase adelante, ingeniero Alfirio. ¿Cómo está usted, mi hermano de la fe? Buenos días, hermano Ali. De verdad, siempre, siempre será un placer poder conversar con usted y más a través de Radio Natividad, nuestra emisora católica. De verdad que siempre es de mucha alegría, motivo de mucha alegría el poder comunicarnos y comunicar el mensaje de parte del Señor Jesucristo, que es lo que nuestros oyentes buscan, ese mensaje, esa palabra que los acerque al Señor. Muy buenos días. Bueno, bendito sea Dios por este momento que nos da la oportunidad de decir a muchas personas y sobre todo a esas señoras que pueden estar orando por su esposo, a esa hermana, a esa mamá que puede estar orando y para antes de invitar, poder tener la ternura de que esa invitación se convierta en una voz encantadora, en una forma de invitar sin, bueno, sin violencia, porque tenemos, tienes que ir, no, vamos a ver cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos dé la ternura, la docilidad de nosotros mismos. ¿Qué opina usted de esa invitación que tiene ahí para todos nosotros, porque necesitamos reunirnos para orar, para tener ese retiro? No, y más en, recordando en este tiempo que nos propone nuestra madre Iglesia Católica, este tiempo de cuarema, que es tiempo de conversión, tiempo de cambio. Fíjese que la predicación de Juan el Bautista, cuando estaba en el desierto y salió a bautizar, decía, conviértanse, arrepiéntanse. Y cuando Jesús empieza también su predicación era, conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Y nuestra madre Iglesia nos invita en estos días, desde el miércoles de ceniza, cuando nos insignaron con la ceniza en nuestra frente, una de las formas que usó el sacerdote era, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, en este tiempo de cuarema, tiempo de reflexión, tiempo de caminar, tiempo de cambio, porque es que cuarema tiene que significar para nosotros el fin de un modo de vivir para tener un modo de vivir nuevo. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Y por eso la Fundación Verbo y Vida, pues, tiene el gusto de invitar a todos los hombres que nos están oyendo y a esas esposas que aún están oyendo este mensaje para que le transmitan a sus esposos el próximo 15, 16 y 17 de marzo, o sea, este fin de semana que viene, no, este viernes que viene en ocho días, 15, 16 y 17, vamos a tener un retiro espiritual para hombres denominado hombres de valor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que necesita la familia? ¿Qué es lo que está necesitando el mundo? Hombres que tengan valor, que siembren valores, valores éticos, valores de honestidad, de lealtad, de caridad, de amor, como nos dijo el Señor Jesús. Y esa es la invitación que estamos haciendo en este tiempo de cuarema, que es este recogimiento, tiempo de cambio, tiempo donde debe terminar un periodo en nuestra vida que a veces no nos lleva por los caminos que deseáramos. Dice el Papa, decía el Papa San Juan Pablo II en su encíclica de la Iglesia de las Américas, que era la conversión, que era la conversión, porque esa es la palabra que escuchamos ahorita, y de eso se va a hablar en ese retiro, porque es que necesitamos convertirnos al Señor. ¿Pero qué es esa conversión? Esa conversión es morir al hombre viejo para que nazca en nosotros el hombre nuevo. Cuando Cristo murió en la cruz, murió, y esos pecados nuestros fueron al sepulcro, fueron al sepulcro, ahí fueron clavados nuestros pecados, ahí se pagaron, fueron sepultados. Y cuando Cristo resucitó, nosotros debemos resucitar también a esa nueva vida junto con Él. Y esa es la gran invitación que queremos hacer, una invitación cordial, amorosa, a los hombres que nos puedan estar escuchando. Jueves, viernes, quince, sábado, dieciséis, domingo, diecisiete de junio, de marzo, en nuestra casa de retiros Corazones de Jesús y María en el Palmar de la Copé. Esa es la cordial invitación que queríamos hacerle a todos los hombres que nos están escuchando, y a esas esposas que están orando por sus esposos, hermanas por sus hermanos, madres por sus hijos, hay una oportunidad y siempre, siempre hay tiempo. Mientras tengamos vida, hay tiempo para volvernos al Señor. Y Él estará siempre como en el pasaje del Hijo Pródigo, como el Padre, mirando, esperando con los brazos abiertos nuestro regreso. Mire, mi querido hermano, yo le da muchísimo gusto escucharlo, porque le llamo por el título que tiene, que estudió, que tuvo una experiencia muy hermosa, de saber que un ingeniero que estaba en el mundo y que de pronto nos está haciendo una invitación, ¿por qué será que nos la está haciendo? ¿Usted nos puede decir un poquito de lo que significa esa experiencia que el Señor nos regala a través de este momento? Saber que usted era, bueno, del mundo, relacionado con la gente del mundo, y que ahora nos esté hablando e invitando a un retiro. ¿Por qué será que nos está diciendo eso? Ay, hermano Eli, ¿qué pasa? Lo que pasa es que durante mucho tiempo, pues los hombres, sobre todo los hombres, nos llenamos de muchas vanidades y creemos que todo, que todo es producto de nuestro esfuerzo. Sí, como no, hay que esforzarse y hay que trabajar, pero dice el Señor Jesús que en vano se afana el constructor si no está Jesús en nuestras vidas. Porque a veces trabajamos mucho, nos esforzamos, pero las cosas no nos salen bien, no nos salen como pensábamos, pero nosotros realmente lo que decimos es que algo nos faltaba y quizás de todo eso que nos llenamos en el mundo de vanidades, algunos de títulos, algunos de posesiones materiales, que no es malo, yo no estoy condenando y no estoy diciendo que es malo, lo que sí no es bueno es que ese sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, cuando el centro de nuestra existencia es el Señor Jesús. Y una vez que uno le da esa oportunidad o se da a uno esa oportunidad de permitir que el Señor entre en nuestras vidas, vamos, vamos cambiando y vamos llenando esos vacíos que nos dejaba lo que necesitábamos, estar en el mundo, la reunión, la fiesta, la parranda, las situaciones que vivimos normalmente, las fuimos llenando con esa palabra, esa ternura de Dios. Y como es tanta la alegría que produce en nuestro corazón el haber encontrado esa perla preciosa que es el Señor Jesús, que no nos podemos quedar callados y tenemos que salir a comunicarlo, donde estemos. Y con quien estemos, esa es nuestra labor ahora, comunicar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Y los hombres que vayan a este retiro, pues van a compartir un poco del testimonio, no solo mío, de los hermanos nuestros en la fe, porque es que en la comunidad somos hombres con historias, mujeres con historias, pero que en el Señor Jesús encontramos la esperanza y el norte, la estrella para darle luz a nuestras vidas y orientar nuestro caminar. Me alegra muchísimo oírte y saber que, más me alegra todavía de saber cuando tu esposa se entusiasma sabiendo que su esposo se convirtió ahora en un hombre, oye, que quiere servirle al Señor y entonces, ¿quién sale ganando? Cuando un hombre tiene un encuentro con el Señor, comienza a tener otra manera de decir, de colaborar, de hablar, de exigir en un momento dado, pero ¿cómo lo exige? Con la ternura de Dios. Entonces, salió ganando la señora Neuza. ¿Se la conoce? Claro, de verdad que no, ganamos todos. Ganamos como familia, ganamos como sociedad, ganaron mis hijos, ganaron mis nietos, ganaron mis hermanos de sangre, ganamos todos. Sus hermanos de sangre. Ganamos todos porque el cambio de actitudes, esas actitudes a veces orgullosas, prepotentes, o del papá impositivo, de que yo soy el que tengo la razón. Eso ganamos todos cuando empezamos a vernos en el espejo de la misericordia y el amor de Dios. Que Él, siendo el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, se hizo uno conmigo para pagar por mis pecados en la cruz. Porque Él se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y bueno, la idea es eso, que aprovechemos este tiempo de cuaresma y recordemos también el propósito que el Papa Francisco nos proponía en la cuaresma, que lo hizo el 25 de febrero. El Papa Francisco nos decía, mire, que uno de los propósitos de la cuaresma tiene que ser mantener los ojos en Jesucristo. Mantener los ojos en Jesucristo y no desviar nuestra mirada. Él es el ejemplo, el modelo a seguir. Y de verdad que, hombres, anímense, anímense. En las redes de la Fundación Verbo y Vida, en el Instagram, están los flyers, nuestros hermanos los están corriendo en los estados, los teléfonos de contacto. Y tenemos cupos solo para unos 60 hombres. Así que no dejen que pase el tiempo, no esperen para después. Tomen una decisión que puede cambiar su vida, que puede salvar su hogar, que puede salvar su empresa, que puede salvar a su hijo, que puede salvar su matrimonio, su familia. Tomen esa decisión y empecemos a buscar al centro. Yo pienso que, mire, brevemente, para nosotros terminar este momento, esa casa de retiros del Palmar de la Copé, de la Fundación Verbo y Vida, escenario precioso. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico ahí de la experiencia que tuvieron con 150 jóvenes y con carpas y con todo eso que tuvieron? Oye, Dios mío, Señor, qué cosa tan bella. De verdad que es una experiencia. Cuéntenos un poquito. La semana pasada, una experiencia hermosa que tuvimos con el padre Delvis, que es el vicario del santuario del Santo Cristo de la Grita, en la Grita, y de verdad que oremos por el padre Delvis. Hace un trabajo extraordinario con los jóvenes de ese sector, del municipio Abregui, y de verdad que estuvieron 138 jóvenes con nosotros, compartiendo durante cuatro días. Ciento, oye, vuelvo a decir, 138 jóvenes. 138 jóvenes compartiendo con nosotros en torno a la palabra del Señor. Nuestra casa de retiros tiene una capacidad de habitaciones de 80 personas, pero los jóvenes, emulando como vivió el pueblo de Egipto, en carpas, en el desierto, cuando estaban durante el éxodo, bueno, se hizo un retiro de ese estilo, y de verdad que qué impresionante poder observar 138 jóvenes adorando, bendiciendo y glorificando al Señor Jesús en el santísimo sacramento del altar. De verdad que fue una experiencia para nosotros inolvidable, pero sé que para esos jóvenes, más de uno de esos jóvenes, en ese retiro, encontraron el rumbo que no es más que seguir a Cristo Jesús. Bueno, nos alegramos muchísimo de saber que es el escenario que el Señor nos ha permitido en la casa de retiros y vivir esa experiencia porque necesitamos urgentemente, por eso yo le doy gracias en este momento por haber nacido también aquí, y Radio Natividad, que a través de Radio Natividad, pues podemos saber que es importante convocar, pero mucho antes de convocar, recordarle a las damas que oren, oren al Señor y a los que van a invitar, oremos al Señor para que podamos tener el poder de convocatoria. Y bueno, ¿qué otra cosita nos puede decir para que nos despidamos? Bueno, para irnos despidiendo, recordar el tiempo que nuestra Madre Iglesia nos propone, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de cuarema, y que recordemos algo, mire, que no sea una cuarema más. La cuarema es un tiempo que debe significar para nosotros el fin de una situación, de un modo de vivir y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. La invitación es esa, dejémonos, dejémonos abrazar por el Señor Jesucristo y su misericordia. Y verán, y verán, verán cómo van a empezar a suceder cosas. Decía un predicador amigo nuestro, Dios le bendiga, colombiano, que nos visitó en una oportunidad, dice, cuando nosotros empezamos a tomar en serio a Dios y sus cosas, Dios nos empieza a tomar en serio a nosotros. Así que busquemos, busquemos darle un final a esa vida que tenemos, a ese hombre viejo, decía San Juan Pablo II en esa encíclica que escribió Iglesia para las Américas. Entonces, dejémonos, dejemos morir ese hombre viejo y que nazca el hombre nuevo. En la carta de San Pablo a los Colosenses podemos encontrar qué es el hombre viejo y qué es el hombre nuevo. Así que eso se los dejo de tarea. Busquen en toda la carta a los Colosenses y lo van a encontrar. Dios les bendiga y les guarde. Un gran abrazo, hermano Ali. Bueno, muchas gracias, Dios les pague, porque nos permite esa buena noticia que podemos dar a la familia, porque sale ganando la familia. Vamos entonces, Dios les pague por este momento. Vamos entonces a un toque musical y volvemos nuevamente con ustedes. Ahora, tu voz también se puede escuchar en Radio Natividad. Envíanos tu opinión vía WhatsApp y con una nota de voz, forma parte de la gran familia de Radio Natividad. Forma parte en Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Bueno, muy contentos porque nosotros podemos tener la oportunidad de vivir las experiencias del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar atentos con el oír. Y a través de Radio Natividad muchas veces escuchamos cosas que nos ayudan a nosotros en la fe. Por eso necesitamos darle gloria a Dios por Radio Natividad. ¿Por qué? Porque un buen sonido, momentos muy bellos, estilos diferentes. En la diversidad de dones, en la unidad de la iglesia. ¡Aleluya! Eso es para la gloria de Dios. Yo quiero recordarles a ustedes, mis queridos hermanos, que mientras más tiempo dedicas a la oración, más va conociendo usted la experiencia de saber que estás hablando con el Padre de la Gloria. Y que con lágrimas y llanto y dolor y sufrimiento, Jesucristo encontró esa gracia de nosotros, de acreditarnos de ese documento, ahora firmado no con tinta, sino con sangre. No en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Dios mío, Señor Jesús. Él encontró. Jesucristo vino para salvar lo que estaba perdido. Estábamos perdidos porque profanamos, pisoteamos los mandamientos de la ley de Dios. Nos comportamos como paganos. Eso éramos antes. Y después tuvimos la oportunidad de conocer. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a entender que mientras más tiempo dedicas a la oración, más lo conoces y mientras más lo conoces, tu oración es mejor? La calidad de la oración se reconoce por los resultados que produce. La calidad de la oración se reconoce por los resultados que produce. ¿Cuáles son los resultados? Oye, Dios mío, Señor, cuando yo tengo dominio de mí mismo para tener en un momento dado la corrección de un hijo, que hay que corregirlo, pero hay que tener el amor para que esa corrección pueda tener un resultado. No un resentimiento que yo voy a inyectarle a ese corazón de ese hijo, de esa hija, que necesito en un momento darle cómo corregir ese momento. Los escenarios, bueno, buscar, cuando se tiene la experiencia con el Señor, se buscan escenarios diferentes para comernos un heladito, o para tomar algún cafecito en alguna parte, y entonces poder en un momento dado corregir y decir con mucha delicadeza la equivocación y eso va a tener una manera de dialogar. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando se tiene, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe. ¿Para qué? Para que me dé el dominio de mí mismo. Uy, el dominio de mí mismo, que yo pueda tener dominio de mí mismo, y eso sale ganando, como decía el ingeniero Alfirio, la familia sale ganando. Uy, Dios mío, Señor Jesús, tenemos que salvar la familia. No se puede perder. Por eso necesitamos estas experiencias que el Señor nos va regalando en manifestaciones con muchos estilos diferentes, pero la marca que deja es la manifestación del Espíritu Santo, que se manifiesta en quién quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Entonces, esa manifestación nos va a ayudar a nosotros a vivir la alegría de los hijos de Dios. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Por eso necesitamos, Dios mío, Señor Jesús, escuchar, escuchar. Bueno, estoy leyendo y releyendo y pude escribirlo con letra y puño, con mi letra, pues. ¿Para qué? Porque necesito una y otra vez saber que a través de la palabra yo cambio mi manera de ser. En el Ecclesiastes 3.11 dice algo que me llamó muchísimo la atención y dice, Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso y puso en la mente la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanzaba a comprender con toda su plenitud lo que Dios ha hecho y lo que hará, lo que Dios ha hecho y lo que puede hacer. Por eso necesitamos entender y comprender para que nosotros podamos una y otra vez un texto, trabajarlo, leerlo, escribirlo. No tanto para memorizarlo, sino para que yo pueda cambiar mi manera de pensar. Por eso el Señor en Romanos 12 dice, No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente. Renovación de la mente para que pueda saber lo que es bueno, oigan, lo que es bueno y lo que es perfecto y agradable a Dios. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. Voy a tratar de que ustedes repitan conmigo los que me están oyendo, los que me están viendo, esta oración que debemos memorizarla. Este texto me llama mucho la atención. Este capítulo 10, el capítulo de Efesios, toda la carta de los Efesios nos puede ayudar a nosotros mucho. Recuerdo que Isidro lo repetía muchísimas veces para que pudiéramos enamorarnos de esa carta de Efesios. Dice, por esta razón, este es en el capítulo 3 del 14 en adelante, y tiene un título, Dios habla hoy, tiene un título, un subtítulo, Oración y alabanza a Dios, y dice así, Por esta razón, oigan esto, me pongo de rodillas delante del Padre. Usted puede hacerlo. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto, el Padre que está en lo secreto, te premiará en público. ¿Cómo te premia en público? Pues cuando tú tienes dominio de sí misma o cuando tú tienes dominio de sí mismo. Entonces, eso le permite a usted dialogar, conversar, tener un tono de voz agradable, y eso es muy, ayuda muchísimo para todo, para todo, inclusive nacen iniciativas nuevas. Mire esto, repita conmigo, por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido, a ver, repitan conmigo, pido al Padre que de su gloriosa riqueza, les dé a ustedes interior, me dé, esto lo vamos a pedir en primera persona, me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. A ver, ¿cómo es que tengo que hacer? Por esta razón, me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender, y que así yo pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, pido, pues, que conozca ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que llegue a colmarme, a colmarme de la plenitud total de Dios. Esto es lo que el Señor quiere de ustedes y nos alegra muchísimo vivir la alegría de los hijos de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, ya saben, Efesios 3, ¿qué? Del versículo 14 en adelante, que leanlo, escribanlo, apréndanselo y órenle al Padre en primera persona para que ustedes puedan tener esta experiencia de Dios. Nos despedimos. Abraham y Raquel, ¿nos vamos entonces? Ah, sí, señores. Bueno, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra siempre van a estar aquí en esta experiencia y yo sé que Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, con la confianza y la seguridad de que Radio Natividad nos da siempre buenas noticias. ¡Nos vamos!